Díganme por favor y se acerquen a nuestro querido y simpático Pepino. Muy bien, ahora a ustedes quiero le den con mucha pasión un beso para que pueda despertar nuestro alegre Pepino. Vamos a contar todos los presentes para que yo, a la voz de tres, ustedes descargarán todo su amor, toda su energía sobre este nuestro Pepino. ¡Todos, todos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Un momento no me están ayudando! ¡Otra vez! ¡Todos, todos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Bienso, bienso! ¡Chuta! ¡Bueno! ¡Arriba Pepino! ¡Arriba Pepino! ¡Levantate Pepino! ¡Ay! ¡Pepino vicioso, quieres repete! ¡Ay! ¡Bueno, ayudemos a salir el Pepino, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba Pepino! ¡Y la gente aplaude! ¡Y la gente aplaude! ¡Porque el Pepino está aquí! ¡Lleva, chicas! ¡Ya se levanta el Pepino! ¡Lleva, chicas! ¡Ya se levanta el Pepino, Lleva, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lleva, chicas! ¡A vivir los carnavales! ¡A poco de dos! ¡Vamos, Manuá, no piquito! ¡Desabraso para Gernae! ¡A ambos personajes!